El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará hoy a Venezuela para reunirse con su homólogo, Nicolás Maduro. Energía, gas y petróleo son algunos de los principales temas a tratar. En los proyectos de seguridad fronteriza que ya han hablado los gobernadores del norte de Santander, del Táchira, en los proyectos de incremento del tema comercial, del tema económico, de la cooperación diplomática. Este encuentro se da tras las tensiones previas entre ambas naciones, por las críticas sobre todo del mandatario colombiano al proceso electoral en el vecino país. Conversaremos seguro muchos temas que hay, el asalto a la embajada de México en Ecuador, el tema palestino, el fortalecimiento de la CELAT. Hay muchos puntos en común y si hay alguna diferencia, bienvenida a la diferencia. Esta reunión es el quinto encuentro entre ambos mandatarios. Pues a propósito de Venezuela, la fiscalía de este país anuncia la detención del ex ministro de Petróleo, Tarek El Aysami, acusado de corrupción en PDVSA a petróleos de Venezuela. Tarek El Aysami ha sido vinculado a una trama de corrupción que llevó a un millonario desfalco dentro de esta petrolera estatal. El Aysami, de 49 años y sancionado por Estados Unidos, fue hombre de confianza del presidente Nicolás Maduro, de quien fue vicepresidente en el periodo entre 2017 y 2018 y de su antecesor, Hugo Chávez. Comenzó hoy en Tailandia el juicio contra Daniel Sancho por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta. El hijo del actor Rodolfo Sancho es acusado de asesinar y desmembrar al cirujano de 44 años. El juez prohibió a los asistentes, a excepción de los abogados de la defensa y el fiscal, que tomen notas durante el juicio y amenazó con cárcel a quien informe sobre el mismo. Está previsto que este juicio se extienda hasta el 3 de mayo, durando así casi tres semanas el proceso. Y el mes de marzo de 2024 fue el más cálido jamás registrado y el décimo consecutivo en batir un récord en el mundo, según el Observatorio Europeo, que también alertó de un máximo histórico en la temperatura de los océanos. Como consecuencia de ello, la temperatura media mundial en los últimos 12 meses es la más alta jamás registrada y supera en 1,58 grados centígrados a los niveles preindustriales. El Ramadán, el mes más sagrado para la comunidad musulmana que inició este año en el mes de marzo, siguiendo el calendario lunar y que ya está próximo a terminar. Este periodo de ayuno se extiende desde el amanecer hasta la puesta del sol. Esto es practicando por los musulmanes a busca de la auto, por lo menos la autopurificación, fortalecimiento de su moral y espiritualidad.